La vieja pista de aterrizaje que se dejó de usar porque no cumplía las condiciones, a instancia de la Dirección Provincial de Aeronáutica que nos fue guiando, fuimos construyendo paso a paso esto y cuando estábamos ya en las últimas etapas, ellos vieron que podía iluminarse y tener como las mejores ciudades del mundo un lugar para aterrizaje nocturno. Inicialmente había sido pensado solamente para diurno, nos pusimos manos a la obra para conseguir los elementos de iluminación, que no es fácil, no se consiguen en cualquier lado porque son muy particulares y que yo les pido a que todo el mundo los cuide. Por eso hicimos el cercado para que nadie haya, el recubrimiento con piedra bola de todo el talud para evitar que se levante tierra, y el municipio ahora solamente queda a cargo del mantenimiento y el uso es de la Dirección de Aeronáutica y del Ministerio de Salud. Esto es para uso para todo el sistema sanitario, el estatal y el privado, y para mendocinos y gente que nos visitan, que ojalá que no tengan que usar este sistema de emergencia, pero cuando lo necesiten va a estar. No solo al NOTI, pueden llegar al central, pueden llegar a las clínicas privadas, a los hospitales de OCEP, a donde fuere. Ustedes han visto que una de las cosas que comentábamos con el gobernador, lo que ellos llaman, lo que los pilotos llaman el corredor aéreo, está muy despejado, les resulta muy sencillo, porque el guardia en el central está más acotado, porque es un lugar muy céntrico. Así que bueno, junto con bomberos, policía y defensa civil y las ambulancias, se ha hecho un simulacro de lo que debe ser esto. Bueno, hay algo que no dijo el Intendente de Guaymallén, hizo una muy buena descripción de todo lo que esto significa para el sistema de salud, tanto público como privado, lo que significa para los mendocinos y las mendocinas, tener esto de una tecnología avanzada, con las mayores seguridades, es que la inversión la ha hecho enteramente la Municipalidad de Guaymallén. Esto lo quiero destacar, porque Marcelino es un intendente, que es un gran intendente con todas las obras que hace en el departamento, los servicios que presta, también está prestando este servicio a la provincia y a todos los mendocinos. Así que yo valoro la actitud de él, porque son fondos que él ha invertido en esto. Estamos aquí en Guaymallén, en un lugar que es fundamental por la ubicación para llegar al NOTI, al Central, a todas las clínicas que existen en la ciudad de Mendoza y en el Gran Mendoza. Así que corresponde, hay que ser agradecido, agradecer todo lo que él está haciendo por el sistema de salud.